¡Hola, hola Caramelitos! Bienvenidos a mi canal, que me ven así un poquito como... No sé, naturalita, porque vamos a estar hablando de labiales y les voy a hacer una reseña de estos labiales de aquí, que son los Lip Mate de Quejel Javive, que me encantan muchísimo. Ok, son Lip Mate Tinta para Labios de Quejel Javive, yo aquí tengo como mis apuntes, porque estos labiales yo les quería hacer la primera impresión, pero después decidí, mejor hacerle la reseña completa, una vez ya haya probado los labiales, ya sepa mi opinión, si me gustan, si no me gustan. Así que esta es la reseña de estos labiales. Como ustedes pueden ver, tiene un empaque de plástico, es un labial líquido en terminado mate. Por aquí les voy a hacer el swatch, por lo menos, a ver, de este. Y vamos a tomar un tonito más oscuro también para hacerle el swatch. El olor de estos labiales es como a menta fresca, es un olor súper delicioso. Y cuando tú te lo colocas en los labios, se siente como fresco los labios. Y eso ayuda a que los labios nos, ¿cómo se dice? Nos motive como la circulación de la sangre y haga que nuestros labios se vean, que nuestros labios se vean mucho más bonitos y carnuditos. Estos labiales es algo muy importante que ustedes sepan. Son mate, pero no secan 100% mate. Ya más adelante les estaré mostrando a medida que pasa el video, cómo es la aplicación y cómo está recién aplicado y después de unos cuantos minutos, cómo se ve la diferencia. Estos labiales no secan completamente, sí se transfieren, por lo que no se quedan como fijos en los labios. Son como, es decir, un labial en barra normal y lo, por así decirlo para que me entiendan mejor, lo derritieron. Esa no es la forma en que lo hacen, pero lo metieron en esa cosita y nos queda el labial líquido mate, pero que no seca en mate. Por lo tanto, tiene transferencia. Lo que me agrada de estos labiales es que una vez estén secos, por así decirlo, no transfieren tanto, sino que sí transfieren, pero no una forma exagerada y duran muchísimo, muchísimo en los labios. La duración, más o menos, aproximadamente, dependiendo de lo que comas, es de 5 horas. Es el tiempo como que lo he tenido en mis labios sin que se haya retirado completamente. Una vez que el labial se vaya como cayendo, retirando y eso, lo que va haciendo es dejando una tinta, yo creo que por eso se llama tinta mate, va dejando una tinta en nuestros labios que hace que a medida del desgaste, el labial no se vea tanto como el tono de nuestros labios y el tono del labial no se diferencie muy bien, sino que se vea más prolijo, como que se va desgastando el color, más no se va como cayendo por parches como suelen pasar con los labiales mate, mate, que secan en mate. Tiene una gama de colores súper amplia que puede ser para todos los gustos, todos los colores, tienen colores metalizados, tienen colores mates. Así que vamos a empezar con la aplicación para que ustedes vean cómo se comporta, cómo se aplica y qué tal pigmentan. Para eso los voy a acercar un poco más. De esta manera, un poquito más cerca a mi rostro, yo me voy a aplicar un tono más rojo, para que ustedes puedan ver como la aplicación. Yo en este momento voy a estar usando este tono de aquí, que es en el tono Plum Perfect, que es uno de los colores que me gusta muchísimo. Así que vamos a empezar a aplicarlos. Así es como se ve la varita. Y vamos a empezar con la aplicación. Una sola capa. Y así es como se ve en los labios recién aplicados. Vamos a dejarlos secar y pasamos una vez esté seco, les muestro cómo está quedando. Les muestro por ahora los que apliqué en mi mano, que ya se ven completamente mates, ¿sí ven? Así que vamos a dejar secar este labial y ya regresamos para que ustedes vean la diferencia de cómo se ve recién aplicado y cómo se ve cuando ya está seco. Recuerden que este no seca 100%. Una vez seco, podemos seguir trabajándolo y se puede sentir como que se mueve, pero no se mueve. No sé si me explico, como que no me reseca los labios, se sienten los labios hidratados. Se siente que podemos como mover el labial, pero este no se mueve así como cuando está recién aplicado. Ya más adelante les muestro bien para que ustedes vean. Así que vamos a esperar que se seque y ya regreso con el video. Ok, amores, han pasado aproximadamente un minuto. Creo que estoy desenfocada, a ver. Ha pasado aproximadamente un minuto y ya mi labial está seco. Creo que no les hice la prueba del beso antes. Ahorita vemos cómo funciona este y luego lo retiro, lo vuelvo a aplicar y hacemos la prueba del beso recién aplicado para que veamos qué tanto pigmenta. Para que ustedes vean bien cómo es el resultado final sin hacer prueba del beso y esta la hacemos ya al final. No sé si me entendieron, yo no me entendí, pero bueno. Así es como se ve el labial ya con dos minutos de habermelo aplicado. Me gusta muchísimo cómo se siente y cómo se ve en los labios. Los voy a acercar otro poquito. Vamos a subir para que ustedes vean, miren. Así es como se ven mis labios normal. Siento que se ve normal, muy muy bonito. No siento que me remarquen mucho lo que son las líneas y así es como se ven mis labios estirados. Voy a pasar a la prueba del beso y miren, no tengo absolutamente nada en mi mano. Y... Y miren. Esto es lo que transfiere una vez seco. Y les vuelvo a mostrar después del beso sin hacer cortes. Les voy a dejar hasta el movimiento de la cámara de cuando lo acerco. Y así es como se ven los labios. Justo después de la prueba del beso, la voy a volver a hacer. Ustedes ya vieron aquí, entonces voy a pasarla a esta zona. Y así es como se ven los labios. No se retira nada de producto de mis labios, así que es algo que también me gusta muchísimo. Voy a volver a la aplicación. No he borrado como se ve la transferencia una vez seca el labial. Así que voy a volver a la aplicación del labial Plum Perfect. Y voy a aplicarlo igual que apliqué el otro. Primero, la otra capa. A ver, de esta manera. En este brazo hice la prueba del beso cuando está seco. Y aquí que ya no tengo nada de producto, voy a hacer la prueba del beso recién aplicado el labial. Y miren la diferencia. Igual no quito nada de producto del labio. Y miren la diferencia. ¿Ven?